Hey yo, esto es fantástico, ya la sabes, familia, si tu no estas Ya no quiero recordarte, solo me provoca daño El volver a pensarte, quien diría que aparte De olvidarte, dejaría de cantarte, tu eras mi obra de arte, solo pensaba en admirarte Y desde ese día, olvidé la melancolía, sentí una gran alegría Yo prometí que contigo estaría, y lo estoy, tal vez no como quiera Pero aquí voy, tu eras mi razón, y lo serás siempre Mientras suene mi corazón, se escuche mi música con amor Siempre vivirás en mi mente, quisieras ser del encuentro pa' robar tu mirada Deja que te cuente mi único cuento de hadas Esto todavía no acaba, solo admiro tu dulzura Desde las gradas, y yo muero por ti, moriría por volverte a ver feliz Sé que estás aquí, ya no puedo continuar, me tengo que ir, ya dejé de sonreír Y yo muero por ti, moriría por volverte a ver feliz Sé que estás aquí, ya no puedo continuar, me tengo que ir, ya dejé de sonreír Y déjame, te cuento mis sentimientos Como cuando tomaba tu mano, sentía un calor lento Y lo siento, cometí un error, te pido perdón No te alejes de mi corazón, escucho tu voz Cuando estoy solo, perdido en una dimensión Donde estamos tú y yo, olvidando ese dolor Que nos provoca el llanto, y no sabes cuánto Quiero tocar tus manos como lo hacía antes Quiero darte un beso mientras le canto al aire Que te necesito, que sin ti ya no puedo Te eras la que sea más divertido Este juego de la vida, tú me causabas alegrías Y ahora mira, mis mundos grises Solo quería que los dos fuéramos felices Y yo muero por ti, moriría por volverte a ver feliz Sé que estás aquí, ya no puedo continuar, me tengo que ir Ya dejé de sonreír Y yo muero por ti, moriría por volverte a ver feliz Sé que estás aquí, ya no puedo continuar, me tengo que ir Ya dejé de sonreír Y yo, y yo, esto es fantástico Familia, si tú no estás Ya, ya, ya la sabes Y yo muero por ti, moriría por volverte a ver feliz Sé que estás aquí, ya no puedo continuar, me tengo que ir Ya dejé de sonreír Y yo, 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 y yo Moriría por volverte a ver feliz Sé que estás aquí, ya no puedo continuar, me tengo que ir Ya dejé de sonreír Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo